buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show sigue mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show suscríbete, dale a la campanita dale me gusta, comenta y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochilas con útiles escolares, los adultos útiles deportivos, los ancianos comida, ropa, pamper y muchas cosas más recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados y esperamos durar muchos años más ayudando a los que necesitan, nuestra fundación se llama Fundación Joan González 026 Mundial, bomba señor director, fuego, oigan lo que dice a los foques Jessica Pereira, oigan oigan el doctor Nastra, con la salida tuya por la puerta de atrás de esta plataforma, oigan el doctor Nastra con la salida tuya por la puerta de atrás que ha salido por detrás en la media, en la foque en Telemico, el doctor Nastra nunca ha habido una palabra descompuesta de su boca y te aprovechaste de esta situación para hacer un podcast y que con un falso apoyo y jugando con miniaturas preguntándole a la audiencia predisponiendo a tu audiencia pobre no va, es el problema de él que todo lo del otro es pobre y lo del está bien se terminó todo lo del está mal el doctor Nastra puede terminar el día de hoy pero adivinen el doctor Nastra puede rehacer su carrera en Estados Unidos donde tú no puedes pisar que eso es lo que yo siempre he dicho que por qué por qué es la necesidad de él de él saltar a esa situación por qué es la necesidad tú tienes la mejor plataforma de República Dominicana brother y del Caribe y te ha posicionado bastantes veces en número uno por qué es la necesidad de eso no entiendo cuál es la necesidad de tú decir eso esa muchacha está haciendo su trabajo yo sé que ese video es viejo pero tú no vas a cambiar ese video es viejo yo sé que ese video es viejo pero tú no vas a cambiar porque tú quieres destruirla lo que te hacen la competencia porque tú sabes que ella está haciendo un buen trabajo está subiendo grandemente la emisora se escucha más que la que la tuya porque es la bacana una de las mejores emisoras de República Dominicana y eso vale mucho entonces no sé cuál es la necesidad tú está en tu emisora haciendo un buen trabajo hiciste un programa nuevo tiene a Cristian Casablanca está llevando personalidades tiene a a unas jóvenes ahí concéntrate en tu proyecto que tú haces bastante dinero concéntrate y olvídate de los demás tú ves que hay una plataforma que está cogiendo un chin de fuerza tú la quieres debaratar de una vez le llama a los talentos y lo llama para sacarlo no sé cuál es la necesidad que tú tienes de eso sigue hacia adelante que el sol sale para todo sé que mi plataforma es pequeña y tus seguidores siempre te apoyan lo que tú haces mal no te apoyen lo que está bien y lo que está mal no se lo apoyen ustedes le quieren apoyar todo porque él le da dos o tres pesos le regala teléfono pero él puede porque es la mejor plataforma y eso no se le quita ahora ese corazón que él tiene de buscar view mira cómo pone a sus mismas empleadas y la sube en las redes en situaciones difíciles porque tú llegar tan bajo cuando tú tienes una plataforma de poder la plataforma tuya de poder no necesita esos inconvenientes que tú haces pone a vista y la tiene como una payasa aunque la gente quiera defender todo el mundo lo sabe que tu grupo siempre la defender y ya yo chequeando en todas las redes sociales son las mismas personas que en todas las plataformas vienen de fondo a Vitaly porque dicen que tú eres el que manda ese grupo hacer eso Vitaly tú la tienes como una payasa mira cómo tú hiciste ese abuso de subirla y que entrevistarla ha golpeado después del problema que tuvo con Amelia y tú la subes en todas las plataformas y que para tener la palestra deja a esa joven que esa joven no está haciendo view ella no está haciendo view como así es la máxima y eso está comprobado ahora lo único view que hizo en estos días fue el pleito que fue real el de Amelia y ella que fue real no sé cuál es la necesidad de tú querer maltratar al que se te fue del lado porque tiene una plataforma y ha crecido tú quisieras que todo el que se te vaya del lado se muriera ahí mismo no tenga ese corazón tan negro que mucha gente dice que tú tienes un corazón limpio no yo he visto que tú has maltratado bastante a tus colaboradores como que son colaboradores tuyos trabajadores y hablas muy mal y muy despertido de los trabajadores de los empleados cuando tú también tienes empleados y muchos empleados que gracias a ti llevan el sustento a sus familiares no sé cuál es la necesidad que tú tienes hoy en día de hacerle tanto daño a los demás concéntrate en tu plataforma como tú te concentras que bastante buena que es tu plataforma porque mira lo leo que ha llegado y bastante dinero que produce por el por los streaming y la cosa de YouTube tienes que concentrarte más en tu salud porque te veo muy atareado concentrado en los demás cuando tú tienes la mejor plataforma y tienes un núcleo de los mejores tú tienes a Johnny Estrella en tu núcleo tienes a Gaby de Sangle en tu núcleo tienes a Casal tienes a Tolentino tú tienes un núcleo poderoso y en lo de los Boone y Bochinche tiene a una de las mejores a Amelia que él da los números todavía Amelia está apagada y Amelia sigue dando los números Amelia está apagada hace mucho después el problema y sigue dando los números concéntrate en eso y tú ni se diga tu plataforma de Alofocer porque se sabe que esa plataforma mientras tú te hay tú te inventas cualquier cosa hace cualquier show y tu plataforma vive en el estrellato nadie puede compararse con tu plataforma no sé cuál es la necesidad de estar tirándola a tantas personas pero te deseamos bendiciones al igual que a tu plataforma y que siga creciendo grandemente y te concentra en lo tuyo olvídate de los demás ahora cuando usted quiera comprar la mejor ropa de pack original y de calidad visite a Gigi Closet estamos ubicados en la calle Doctor Ferry número 112 al lado de la Casa de Azúcar frente a Chiquicuna en la Romana República Dominicana y te puede comunicar al 829-984-1401 ahí usted te consigue la mejor ropa de pack original y de calidad la tiene Gigi Closet también tiene ropa nuevas originales y de calidad cuando usted quiera comprar cualquier cosa para el hogar visite a Ovaldo Valle o para ustedes estamos ubicados en la Gartón Fernández Lini número 124 detrás del Chola frente al Pérez Chola en la Romana República Dominicana y te puede comunicar al 809-235-9131 ahí usted consigue sábana continua lo que usted desea para su hogar bomba señor director oigan lo que dice la merma después del lío con CTVC oigan eso es criticando a Foque comienza esperate espérate, espérate, Melma, no, Melma, no, así no, Melma, no, así no, Melma, así no, espérate, 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 Melma, así no, cómo tú vas a tirar para adelante ese muchacho diciendo eso y hablando de cosas de eso, no, no, yo le voy a tener que poner bomba y eso, porque de verdad que no entiendo Melma, si tú quieres ver la consejera, no hay necesidad ya eso pasó, ya ustedes se dieron golpe y fue bien, fue a los puños no hay nada que lamentar porque eso fueron trompadas y cosas así ya de eso así concéntrate, que tú tienes tus seguidores que te siguen, al igual que los demás, concéntrate en tu trabajo que tú siempre has venido haciendo en tu plataforma y olvídate de eso, olvídate de eso bomba señor director, fuego, Arcángel dice que él es el que quiere destruir a Noel bueno, yo tengo aquí una cosita que se la voy a poner, oigan esto, oigan esto oigan esto espérense que le voy a poner esto que dice Arcángel, no lo digo yo eso lo dice Arcángel esto se lo voy a poner yo porque hay mucha gente que viven criticando diciendo que uno es quien está hablando no, yo no estoy hablando son cosas de las que están sucediendo y oigan esto oigan esto oigan esto oigan esto no soy yo porque 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 eso es Arcángel y Yo no quiero que él se cure con Anuel. Y él está finesciendo ese dinero de streaming. Nunca yo te voy a dejar joder con Anuel, cabrón. Con Anuel. Anuel quiero destruirlo yo, no tú, cabrón. Grábame esto. Eso lo dijo Alcaje. Pero oigan lo que puso Anuel. Oigan lo que puso Anuel. Si me quiere destruir, destructor de, ustedes saben, una mala palabra, es lo que tú eres. Destructor de PN, que es lo que él es. Él pone, miren el tatuaje en el quinto slide. El mejor futbolista de todos los tiempos. El mejor rapero de todos los tiempos. Y un fan. ¿Cómo carajo termine? Yo al lado de Messi y tu pa. Mis fanáticos son los mejores. Los amo. Eso es lo que pone Anuel en esa situación. Y ustedes saben, y por ahí también el problema de de la artista, la perversa, se dice que la perversa estaba en el ministerio público poniendo una querella. Supuesta y alegadamente, no podemos confirmar eso, pero eso es lo que se dice, que la perversa estaba poniendo una querella. Posiblemente sea a su pareja por unos golpes que se mostraron en una foto. No se saben si esos golpes son de ahora, esos golpes son viejos. Porque se dice que la perversa está en una relación encondida detrás de cámara con el jugador Yesel Pérez de los Titanes de San Cristóbal. Eso es supuesto y alegadamente. Eso no es confirmado. Ahora, le damos la noticia para que ustedes sepan de lo que está pasando. ¡Bomba, señor director! ¡Juego! Mami Jordan se quiere casar con Honguito, dice lo va a mantener y le dará 3 millones de pesos. Eso es corre para Mami Jordan. Ustedes saben, ellos estaban en un live, estaban curándose. Pero todos sabemos que eso es Mami Jordan buscando view. Ustedes saben que Mami Jordan está un poco apagada. Mami Jordan sonó con la cosa que hizo el otro día que estuvo mal hecho por ella de la cosa de los popó. Que no me gusta hablar de eso, pero eso es Mami Jordan buscando view. Ustedes lo saben, no se dejen gatusar, no se dejen engañar, que la farándula está muy buena para uno estar creyendo en todo lo disparate que esta gente hace. Así que, mi gente, sigan mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show. Bendiciones. Si, si,